Bueno, vamos a empezar la explicación del galeón hundido. Vamos a enfocar aquí que dice galeón hundido. Eso, muy bien, el galeón hundido. Regresamos al número del año del señor que vamos a calcular. El 1089, ya lo pusimos y lo volvemos a poner aquí abajo, cuando el barco se parte. Lo dividimos en dos, 1089. Tomamos este 10 y lo ponemos aquí en la cantidad de vinos. Pero antes de hacer eso, antes de hacer eso, nos cercioramos que hemos leído nuestra lista de países. Esa tiene una cantidad de rescatistas, una cantidad de regiones y una cantidad de dobles regiones. Pero ok, con las que estamos listos con eso, ponemos este número 10 acá, en las botellas de vino. ¿Qué fueron las que se embarcaron? Menos el número de rescatistas, que es exactamente idéntico a lo que se robó de vinos el zar de Rusia. Es un ratero. Entonces rescamos la cantidad de vinos que embarcamos. No se vea la cantidad de vinos, por favor, aquí. Irme por acá, por acá. Aquí, 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 aquí. La cantidad de vinos, menos lo que se robó el zar, nos dio como solo encontramos un vino. Ok, un vino. ¿Qué hacemos? En el paso 5 vamos al acta. Y lo primero que nos pide es, anota, antes de ver eso, vamos a ver por acá, arriba, 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 donde dice la letra A, allá. Ahora, anota primero el número del país que encontró el galeón. Lo primero que vamos a anotar, este número 3, salió de aquí. Por favor, enfocar. Es el número del país que encontró el galeón. Y lo ponemos acá. Ahora, después de eso, venimos para acá. Este número 1, que estaba aquí en lo que encontramos de vinos, lo vamos a bajar aquí. Ponemos el 1. Y este 89 lo tomamos de acá, de lo que sobraba en el año del señor que se había partido en el barco. 89, lo ponemos acá. Ya tenemos 189. Es un número mágico. Esos dos primeros dígitos los pasamos acá. Porque siempre se hace eso y dan los callares de la reina. ¿Cuántos callares de la reina son? 18. ¿Cuántas cucharas de plata son? 189. ¿Cómo lo formamos? Tomamos el número 1 del vino que encontramos. Lo ponemos aquí. Y tomamos los dos últimos dígitos del barco partido. Y lo ponemos acá. Este es el número 189. Tomamos estos dos dígitos. Los pasamos acá y obtenemos los... Collares de la reina. Estos collares de la reina los vamos a utilizar. Porque los vamos a repartir. Entre el número doble de regiones. Vamos a ver. Inglaterra fue el país que hizo el rescate. ¿Ya enfocaste a Inglaterra? Y aquí están los dobles de regiones. Inglaterra tiene seis regiones. El doble de regiones son seis. Por lo tanto, dividimos los collares de la reina entre el doble de regiones y nos da... Después, tomamos este doble de regiones y lo anotamos acá. Y la división la anotamos aquí. Por error pensamos que es el mismo número y lo multiplicamos por el número de regiones. Tiene para acá el pizarrón. Acércate más, por favor. El doble de regiones y el resultado de la división de los collares por las regiones. Y nos da un total de... 189. Vamos para acá. Vamos para acá. Acércate. 189 copias del reporte. Las copias del reporte se las vamos a... Le vamos a restar las cucharas de plata. A las cucharas de plata le vamos a restar las copias del reporte. Y nos queda... Cero. Nos queda... A ver, tenemos un número de cero. Nos queda... Cero. 189 menos 189 es cero. ¿De dónde salió este 189? Las cucharas de plata. ¿De dónde salió esto de las copias? De la multiplicación de 63, que son... El doble de regiones y la división de ganancias. Por 3, el número de regiones que tenía Inglaterra. Anotamos las cucharas de plata y las copias. Y restamos y nos da... Cero. O sea, ya no hay residuo. Último paso. Tomamos nuevamente el número de... De la división de los collares. Y lo anotamos aquí. Es el número 9. Ahora, de acercarte. Anota el resultado de la división de los collares de la reina. Y da 33. 33 es la raíz cuadrada de este número. Ahora, vamos a comprobarlo en el pizarrón. Meme. Acerquete. Tenemos el pizarrón que es 33 por 33. 199, 99, 99, 99, 99, 99, 8. Tenemos una, una y nueve, diez. 1089. 33 por 33 da 1089, que coincide con ser... El año del señor original y, por lo tanto, su raíz cuadrada está en el acta. Así de sencillo. Y no implica matemáticas. Gracias.